Desde el Ayuntamiento de Cartagena y concretamente desde el área de vía pública que dirijo, estamos en permanente contacto con los vendedores ambulantes con el único objetivo de ayudarles a paliar las consecuencias que ha tenido la pandemia en el sector. Precisamente por este motivo hemos venido a anunciarles esta mañana la nueva campaña informativa que hemos puesto en marcha para recordar que los mercados ambulantes se siguen instalando cada día de la semana en municipios de Cartagena y que son entornos seguros en los que comprar. Enmarcado en esta campaña hemos editado un total de 30.000 folletos informativos que a partir de la semana próxima se repartirán en los propios mercadillos, así como en los centros de interpretación de puertos de culturas, en los puntos de información turística del Ayuntamiento de Cartagena y también en los puntos de atención al público del edificio San Miguel como también en las somitas que están dentro de lo que es el municipio de Cartagena. También hemos elaborado varias cuñas de radio en las que cada día informaremos de los mercadillos que se instalan y al cual os he remitido para que las podáis escuchar a cada asociación y recordaremos también los puertos artesanales que durante toda la Navidad están en la Alameda San Antón. En este sentido, quiero recordar desde aquí que los mercados de venta ambulantes seguirán instalándose en sus lugares habituales durante estos días festivos. De esta forma, los lunes estará instalado el mercadillo de Barrio Peral, los martes en Los Velones, los miércoles en el CENI, Rivera de San Javier, los jueves en La Palma, La Aljorra y Los Dolores, los viernes en El Algar, El Llano del Veal, Pozo Estrecho y Urbanización Mediterráneo, los sábados en Los Urrutias y este fin de semana que viene, o sea, este y el que viene, también se instalará en el CENI durante estos dos sábados de diciembre y los domingos en Cabo de Palos y El Bohío. Desde aquí quiero también agradecer el trabajo que se realiza por el personal de vía pública, de mercados, de los técnicos que han estado mediando para que esto salga lo mejor posible, disculpar por aquellos errores que a lo mejor se pueden interpretar como han sido mal entendidos que puedan ser, pero que desde aquí os podemos asegurar que desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a trabajar con vosotros para que sigáis adelante y esto yo creo que es un motivo, una señal de que queremos trabajar con vosotros y que la venta ambulante coja el prestigio y siga trabajando como se merece para que puedan salir adelante los vendedores del mercado de Cartagena. Sin más, daros las gracias otra vez por vuestra paciencia y que sepáis que tenéis un aliado que es el Ayuntamiento de Cartagena. Gracias. 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 Gracias.